FANTOCHE Una mujer muy especial La Solita Ortega Mi verso Me encanta Hoy con Fantoche FANTOCHE ¿Qué haces que mi corazón Cata por el dolor? La Cuna La Cuna La Cuna FANTOCHE Mujer bella y encantadora Mujer bella y encantadora Cualquier cosa Porque estés a mi lado ¡Crínalo fuerte! Me llamanos Riquiquillo presentes Pallacito seco grifo Para los ganchos Esa mujer que es Es jardín Mi corazón Ponle voz a Robón FANTOCHE Te amo Riquillana Llegaron los reviesos señor De Vicente Guerrero De Vicente Guerrero Ya que chicano triste Luqui profeta Hoy FANTOCHE Saquen la monta Saquen la guardiante Suelsoñador Presente FANTOCHE FANTOCHE En el cielo cayó una rosa En la tierra la encontré FANTOCHE 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 ¿Cómo se llama la canción? Hay ahí en cantar Yo daría cualquier cosa Porque estés a mi lado Me pongo bien loco Soy el chapitre viejo SOMPRA El vaguito de Reifix Hay ahí FANTOCHE La mujer que se ganó Mi corazón Una flor, una rosa Para mi niña hermosa Pitufina Esa guagua y chapa Tu niño malo Es el chamujito Clips Pedro Pereira La Cunga La Cunga La Cunga Pasa atención FANTOCHE Bata que brota, brinca que brinca FANTOCHE Primos locos Para su viaje adicto el grusito FANTOCHE Ale Suárez Javi FANTOCHE 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 Mujer bella y encantadora Abra paso Esa es agua bendita Llego a la banda maldita Sobre ellos 18 Mi lado ¿Cómo se llama la canción? PINC Pedro Pereira La Cunga 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 Pero sobre todo La Cunga La Cunga